Buen día, hoy lunes, ya me agarró de vuelta con la pintura de labio, yo al último lo dejo y después me doy cuenta, bueno, buen día, como todas las mujeres ya saben, tenemos algo de coquetas entonces bueno, me querré pintar la boca. Bueno chicas, buen día, buen lunes, acá en Córdoba hace un día fabuloso, es tan lindo Córdoba, yo amo Córdoba, sol hermoso, no sé cuántos grados hace pero la verdad que está muy muy lindo y bueno, yo realmente muy contenta de estar acá con ustedes a ver, bueno chicas, vamos a empezar, vamos a esperar que se sumen un ratito más, vamos haciendo tiempo hoy es un tema realmente importante que quiero que vayan conociendo el conocimiento nos da poder y no es cuestión de seguir algo porque los otros me dicen es entender por qué hago las cosas y ya cuando uno lo conoce ya actúas desde otro lado ya cuando realmente sabes el por qué ya es diferente el por qué, en este caso que vamos a hablar del cuánto hay que comer y el para qué, que eso sería, qué me mueve a mí para hacer este cambio que yo les propongo a ustedes hola chicas, acá me están saludando, 7 grados dice, gitana, gitana, que hace buen día desde Corrientes, buen día Sonia, llevo bajado 24 kilos, qué maravilla María Noel a mí me, o sea, yo no sé qué decir, me da tanta alegría porque yo sé cómo se transforman las personas cuando hacen esto hoy arranqué, bueno, Paraguay, Honcativo, hola, buen día para todos Ana Rock, Ana Quilme, Buenos Aires, gente queje, cuánta gente de Buenos Aires, siempre lo digo yo lo había dejado, empiezo hoy, bueno, basta de fallarse, así, la que empieza hoy como las tantas veces que han intentado empezar, es para hacerlo bien es como que fuese la primera vez y me estás viendo a mí, así que ahí es donde yo te comprometo y hay una frase que me encanta que la aprendí de nuestra coach querida, que nos capacita y es una genial, la Pau Lépore que ya la voy a invitar de nuevo acá porque, grosa que dice, compromiso es acción compromiso es acción, compromiso, dos puntos, acción compromiso, acción, acuérdate de esto porque eso es lo que vamos a hacer hoy compromiso, acción vamos a entender un poquito más algunos conceptos pero acción, eso es, no es la acción, es todo el tiempo, acción, todo el tiempo bueno, buenos días Argentina, Mar del Plata Santiago del Estero estamos de nuevo arrancando de cero bueno, así, compromiso, acción nivel uno, todas a ver, así se los digo, eh por las dudas para los que no saben nivel uno hago las cosas 100% que eso es el camino fácil y ahora con esto también ya me van a entender nivel dos, me salgo le hago un 80%, me doy mis gustitos total, eso es nivel dos pero dentro de todo sigo, he hecho un cambio y he bajado y nivel tres es no me dura ni tres días intento todo el tiempo y estoy comiendo y no puedo parar de comer y se me complica esto de hacerlo sola y justamente yo sé que muchas personas no tienen por ahí las herramientas emocionales porque las herramientas físicas están disponibles es fácil, digamos, es accesible esto para todos todos, 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 pero el que no puede porque realmente siente que se falla y que realmente está metido en un pozo y tiene que poder ayudar y eso es lo que nosotros hacemos en consultorio los acompañamos y no solamente eso sino que vamos ayudando a cambiar sus creencias por esto también esto de Pau que ella nos capacita mucho para el tema ese más allá de la comida hay que tocar otros temas bueno, desde Neuquén, un grado dice mi primer segunda semana y me comí una empanada bueno, mira el videito de que pasa cuando me salgo hola, mi primer cumple ah, se cumple mi primer semana María Noel, yo nivel dos bueno, vos ponete el nivel uno para que te sea más fácil el camino es nivel uno, chicas ¿por qué? porque si vos lo haces bien no te va a costar se te va a lencerar y vas a aprender un montón de cosas se van a consolidar esas cosas ah hoy entro a mi segunda semana dice quiero empezar soy terrible con las recetas no sé qué cocinar bueno, ahí estoy trabajando con las recetas no se dan ni idea lo que estoy haciendo eh, Cintia Pereira hola, desde Miami bueno, qué lindo internacionales acá eh, Chubut Trelew eh, se puede tomar electrolitos eh, qué son los electrolitos o sea, sodio eh, no que es una agua saborizada de las Gatorade no eh, de última te lo preparas vos que eso sí no me quiero desviar del tema pero bueno, yo justo lo leí si te está faltando un poquito es sal lo que falta principalmente más que electrolitos sal y magnesio pero principalmente sal cuando bajas mucho de peso entonces en el agua con limón échale media cucharadita de sal común si tenés de limón la ya métele pero si no la sal común y eso te va a ayudar mucho vas a ver cómo te repones bueno vamos a empezar eh, el tema es las cantidades cuánto es lo que tengo que comer y vamos a hablarlo desde la primer semana para adelante y hasta mantenimiento vamos a hablar así que voy a ver si me da el tiempo la persona que empieza la primer semana con la dieta con la guía de alimentación inteligente que yo les pido por favor que se las impriman que la tengan así como yo en un papelito y la pongan en el heladero y la tengan a mano y se la acuerden de memoria que la lean tres veces y lo tienen que leer tres veces eh, la persona que empieza de primera vez donde dice libre es libre o sea no hay problema y esto ay, pero yo tengo el colesterol alto ay, pero el médico y el fiambre y qué sé yo bueno el objetivo no es que mi objetivo al fin de cuentas no es que comas todo es que se te cierre el apetito y si vos lo haces bien estamos hablando del nivel 1 en 4 días realmente si lo haces bien 3, 4, 5 días como mucho se te cierra el apetito y dejas de comer sucede un freno metabólico tenés acidad indiferente aunque no lo creas ese es el efecto que tiene hacerlo bien por eso yo soy insistente con nivel 1 si lo haces bien se te cierra el apetito y decís no como qué pasa bueno eso es libre la primera semana entonces en esa persona que estuvo toda la vida contando calorías pensando en dieta le resulta muy raro decir como que puedo comer todo y puedo comer carne no desafiemos la dieta no es que te tenés que comer un pollo entero esto yo ya lo he hablado en algún momento es que si tenés hambre come y eso se lo digo acá a los pacientes el error es pasar hambre la primera semana se empieza haciendo las cosas bien y comiendo ¿en qué dieta voy a empezar comiendo? en todas las dietas siempre era no como no como o cuento calorías y como cada 3 horas pero estoy todo el día con hambre y ya ahora me van a entender cuando les muestre algo entonces primer semana es libre yo el tema del fiambre esto lo digo así porque es como entre paréntesis porque es un alimento ultra procesado que lo tendremos que ir sacando en realidad para todas se los digo siempre voy a pasar te entras en cetosis lo mismo con el fiambre pero siempre que sea de buena marca y además yo voy a preferir que ustedes se hagan sus fiambres caseros se hiervan un peseto se corten un pollito frío esos arrollados de pollo que ustedes andan poniendo en el grupo que están muy buenas esas recetas que ponemos entonces va a ser mucho más natural pero bueno si no tenés tiempo y lo que sea te vas y te compras 200 gramos de jamón cocido o crudo también podes no hay problema porque tiene un poquito de sal y acuérdense que la sal es necesaria en los primeros tiempos es necesaria porque el cuerpo empieza a liberar mucho líquido mucho líquido que estaba retenido y nos hace falta sal entonces la primer semana es libre lo único realmente que tienen que ser sumamente medidas y muy disciplinadas es con el queso podrías algún día comerte tres yemas de huevo y no te pasa nada las cantidades que están acá donde dice alimentos medidos de consumo medido están las semillas están los huevos y está el queso principalmente huevos dice dos enteros por día las claras son libres algún día te dice comiste tres yemas no pasa nada porque después vas a comer cada vez menos así que no te guíes por eso las semillitas sí cuidado porque ahí estoy viendo que todas por ahí se arman hasta barritas de cereales entre comillas con semillas se arman milanesas con semillas cuidado chicas porque son medidas las semillas tienen carbohidratos y si comemos muchas semillas te vas a frenar no son malas pero sepan eso podrías comer un poquito de más también la primer semana no hay tanto problema con lo que realmente toca la línea de que no te va a dejar bajar es el queso y eso se los digo porque es así entonces el queso 50 gramos como máximo cualquier marca pero no te pases con el queso porque no vas a bajar y no logramos bien lo que se quiere lograr que es la césped entonces con respecto a las cantidades entonces la primera semana es libre vamos a hablar de lo que es segunda semana para adelante pero antes de de darles las indicaciones específicas quiero que conozcamos un poquito más de qué pasa en nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cuerpo por eso yo acá en un pizarróncito que tengo que lo tenía guardadito hoy lo encontré entonces acá yo posee un caso por ejemplo vamos a hacer de cuenta que esta se llama Juanita Juanita pesa 80 kilos puede ser tu caso también y quiero que conozcamos cómo funciona el organismo de todos los seres humanos tenemos dos tanques de energía un tanque rápido inmediato es este que tiene disponibilidad accesible al momento que no requiere de nada de esfuerzo por parte de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene esa tendencia a buscar el menor esfuerzo que es el tanque de glucosa yo digo glucosa y es glucógeno glucógeno muscular glucógeno hepático y glucosa circulante en sangre este es el tanque rapidito que este es un tanque que tiene una para una característica es de reserva limitada tiene más o menos 400 gramos no se supera entonces lo gastamos y lo tenemos que volver a llenar nuevamente no se guarda acá se gasta rápido rapidísimo y se requiere de seguirlo llenando llenando y esto va generando un efecto hormonal que ya se los voy a explicar tenemos otro tanque que es el tanque de grasa este tanque de grasa tiene una capacidad prácticamente bueno no es ilimitada pero tiene una capacidad gigantesca de almacenamiento porque la naturaleza nos ha hecho eficientes metabólicamente por eso nos dio la posibilidad de que tengamos mucha reserva para las épocas de hambruna que en este momento no suceden para la gran mayoría entonces tenemos el tanque de grasa la diferencia es que este tanque fíjense lo que es es gigante y en el caso vamos a poner el ejemplo porque yo quiero que ustedes entiendan la magnitud la diferencia en el caso de Juanita suponiendo que Juanita con 80 kilos tiene 35% de grasa corporal que eso ya es un riesgo altísimo metabólico se habla de eso que eso ya es obesidad 2 según las medidas estándares pero en realidad toda persona que tiene más de 20 kilos de grasa seguro que tiene un 35% o más entonces más o menos para que lo tengan en cuenta hagan ese cálculo Juanita entonces tiene sabemos que tiene 35% de grasa por lo tanto tiene un tanque muy grande de grasa estamos hablando de que para 80 kilos son 28 kilos de grasa si yo esa grasa y acá tampoco los quiero meter en tanta cuenta pero es para que conozcan un poquito la quiero pasar a medida energética vamos a usar un término que habitualmente se usa yo no me gusta pero yo se los voy a decir como para que ustedes entiendan la diferencia vamos a hablar de las calorías el glucógeno muscular la glucosa que está en nuestro cuerpo se reserva son 400 gramos de reserva y sabemos que aporta 4 calorías entonces ese tanque de 400 gramos nos va a aportar 1600 calorías es un tanquecito de nafta de 1600 calorías este tanque gigante que en el caso de Juanita son 28 kilos de grasa si lo multiplicamos por las calorías que nos aportan las grasas que los que han estudiado alguna vez química biología o saben de contar calorías porque se leen los indicadores en las comidas sabemos que son 9 calorías que nos aporta la grasa entonces 28 kilos por esas 9 calorías estamos hablando de 198.000 calorías que Juanita tiene de energía de reserva para liberar para gastar 198.000 contra 1600 calorías tengan conciencia de esto pero que pasa si Juanita quiere empezar a usar este tanque y sigue comiendo glucosa carbohidrato galletitas darse esos permitiditos del helado de los fines de semana está bloqueando está bloqueando el uso de este tanque porque para que este tanque pueda realmente abrirse y empezar a liberarse esta energía que por cierto es una energía de mucha más eficiencia metabólica es una energía que es muy una fuente muy rica de energía la grasa necesita que la insulina esté baja y cuando comemos glucosa carbohidrato para llenar este tanque porque al cerebro le encanta este tanque y ese es el tema nuestro cerebro está muy acostumbrado a esa energía rápida rica y todo veloz entonces cuando comemos los alimentos que son los que no se pueden se bloquea este cuando la insulina está alta no podemos pasar al recurso interno de la grasa almacenada esto hablamos de una persona con sobrepeso y obesidad no hablamos de una persona delgada por eso tengan en cuenta que esa es la clave cuando uno yo por algo les exijo que estén en nivel 1 porque si estás en nivel 1 baja la insulina y se abre el tanque maestro se abre el tanque principal mirá lo que es este tanque entonces y ahí nuestro cuerpo empieza eficientemente a utilizar esta energía esta energía que es una energía de alta calidad porque nuestro cuerpo la está preparado realmente nos han enseñado que el cerebro necesita glucosa pero no el cerebro funciona muy bien con los cuerpos cetónicos este tanque lo tenemos accesible cuando la insulina está baja entonces ¿cuál es la clave? buscar los alimentos que hacen que la insulina esté baja y no que te la estimulan y son los alimentos que tenemos en los permitidos con todas las recetas que yo les digo y lo podremos hablar también entonces sepamos eso entonces ¿qué es lo que pasa con las cantidades? cuando ya estás en primer cero cuando ya pasaste tu séptimo día octavo día se te cerró el apetito y eso es justamente el aviso de que ya estás usando esto tu cerebro está recibiendo energía de alta calidad por eso te sentís con más lucidez diferente si no te pasa el séptimo día te va a pasar el octavo o el catorce porque no todos los organismos tienen la misma adaptación el mismo tiempo de adaptación metabólica pero desde ya que es una energía de mucha más eficiencia la que obtenemos cuando usamos el tanque de grasa entonces esa persona que ya se le cerró el apetito tiene que comer lo menos posible ¿cuánto? lo menos posible no tiene que no comer el tema del ayuno es bueno pero el ayuno tiene que ser combinado con alimentos o sea son las 16 horas de ayuno más las 8 horas de ingesta en esas 8 horas de ingesta yo lo que recomiendo es hacerlo en 3 comidas y que en cada comida haya algo con las cantidades como se te cerró el apetito le des comer cada vez menos pero la referencia siempre la vas a tener vos no es estandarizada yo no le puedo decir a todo el mundo come 120 gramos de carne como nos decían las nutricionistas antes el tamaño es a tu propia necesidad sabiendo porque esto es para que te quedes muy tranquila o tranquilo de que tu cuerpo no necesita la energía externa de los alimentos porque está funcionando con la energía interna eficiente de alta calidad ¿qué es lo que necesita tu cuerpo a nivel de los alimentos tu cuerpo y tu cerebro más bien tu mente y tus emociones a nivel de los alimentos nutrientes de alta calidad como son principalmente y hablo de los primeros tiempos del magnesio el magnesio principalmente está en las hojas verdes se pueden comprar un suplemento pero podrían no comprarlo también y no pasa nada porque si consumen hojas verdes mientras más oscuro el color verde mejor tiene magnesio y tiene hierro son nutrientes esenciales entonces nutrientes necesitamos principalmente eso el magnesio y muchas vitaminas que si comes verduras como es la guía de alimentación inteligente y las vas variando integrando no te falta nada las cantidades yo siempre les digo así a los pacientes reeduca primer semana pasaron pasaron los 7 días cuando pasaron los 7 días ahí empezaron a reducir un 10 o un 15% y después te vas dando cuenta que te llenas cada vez con menos con menos con menos con menos y no hay problema lo que con las nutrientes hemos hablado y me han pedido que yo les dé una llamada de atención es que no hay que pasar 24 horas sin comer no 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 hay gente que nos traían no escribían y estaban haciendo ayunos de 4 días o comían unas horas por día eso chicas no se los recomiendo si no están supervisados no tiene un sentido porque acá yo quiero que le demos sentido a todo esto y no comer tampoco sería la solución pero en algunos casos puede pasar que los primeros tiempos el hígado está como saturado y te genera esa sensación de que no tenés hambre y que está como bloqueado bueno respétalo eso pero siempre mucho líquido mucho 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 líquido agua con limón acuérdense que es muy importante vamos bien hasta acá no las quiero ir mariendo porque por ahí yo digo muchas cosas alguna pregunta que me quieran hacer nivel 1 muy buena la explicación bueno feliz me cambio la vida bueno entonces las cantidades entonces le dices que comas que comas dos tres veces por día después de la primera semana de la dieta y porciones reducidas de lo que vos la referencia siempre vas a hacer vos de lo que vos venías comiendo vas a tener que achicar todo 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 las mismas verduras también no te pongas una fuente grande ponete una fuente chiquita si te hacías dos pancitos por día seguilos haciendo pero comete uno dejate el otro para después no lo comas porque se puede que quiero yo y así se los digo a los pacientes que no comas así se los digo a veces que quiero que no comas en el chiste porque si no tengo hambre no como pero cuando como tiene que ser de alta calidad por eso yo insisto mucho con las hojas entonces ese se le diría el punto la persona que ya está en mantenimiento podría seguir con esta forma de alimentación comiendo de esto sin sumar los cereales sin sumar ven mi videito de mantenimiento sin sumar las otras variantes de mantenimiento para no seguir bajando de peso y esto ya me van a entender por qué les digo esto qué hay que hacer para no seguir bajando de peso no tomar la sopa así a la noche y comer más comer más de lo mismo de lo permitido pero comer un poquito más variando las verduras variando los colores variando las carnes las proteínas pero sería comer más lo que hay que hacer si no quieres seguir bajando de peso y sin salirte de la cetosis que es un estado maravilloso que en realidad hay muchos niveles de cetosis cuando nuestro cuerpo ya lo hemos educado a entrar en cetosis podemos entrar y salir también y el cuerpo se acostumbra y no vas a engordar si no comes alimentos ultraprocesados entonces ten conlo en cuenta también a eso lo que hacemos en este tiempo en este plazo que dura el descenso de peso es ir educando tus hábitos es ir educando tu conducta hay la señora esa que decía que no sabe qué cocinarse bueno es ir aprendiendo porque no vas a aprender de un día para el otro o sea no subiste de peso de un día para el otro y no vas a resolver el problema en un mes toma conciencia de que esto es un aprendizaje de que si pasa el tiempo fabuloso porque es en el tiempo donde vas a aprender es en el tiempo donde aparecen las situaciones donde te invitaron un cumpleaños donde te tenés que ir a otro lado y qué hago bueno es ahí donde se aprende por eso hace falta tanto la variable tiempo para que realmente puedas bajar de peso a ver ¿se puede consumir jangibre desde el primer día? sí por supuesto que sí en la portada Silvia bueno chicas por un lado espero haberle sido buena en esta explicación la idea es que comas cada vez menos que no dejes de comer o sea hacer ayuno no significa dejar de comer porque es el ayuno intermitente no es que estás 5 días sin comer es que distribuís simplemente los horarios de comida y eso es para que también vayamos sacándonos el miedo distribuir cambias los horarios de comida siempre yo les recomiendo que empezar el ayuno que la última ingesta sea las 20 horas y llevarlo hasta las 12 del mediodía o hasta las 14 entonces no es que no comes es que estás cambiando los horarios de ingesta y ahí se produce un cambio maravilloso en tu organismo y bajas mucho y tu cuerpo optimiza el metabolismo y se genera autofagia y se genera un montón de efectos propios de nuestro organismo cuando no interferimos cuando dejamos que suceda bueno por eso no tengan miedo las que están de mantenimiento si quieren seguir con esto los otros días me llamó un paciente de tuve una consulta de un paciente del sur un hombre arquitecto no sé qué trabajaba mucho estaba gordo y él me vino a ver acá a Córdoba el consultor y después se fue la cosa es que bajó una locura bajó un montonazo y ya todo el mundo le empieza a decir ay pero está mal lo que estás haciendo no podés seguir y él quería seguir así pero como todo el mundo le decía que no me tuvo y él ya estaba flaquísimo y él no quería salirse de esto pero necesitaba mi consulta para que yo le asegure a él de que no estaba haciendo nada malo si seguía así entonces bueno hablamos un montón para que la señora se quede tranquila y todos se queden tranquilos y no le jodan más entonces sí y yo ya le expliqué si vos no querés seguir bajando de peso y no tenés ganas de meter la batata la papa el choclo el arroz y lo que yo digo en mantenimiento come más de lo permitido listo siempre cuidando variando metiendo verduras etcétera pero en realidad esa sería la forma el mantenimiento chicas esto es un estilo de vida háganse laboratorios chequen sus análisis y comprueben lo que yo les digo porque esto no es que lo digo es que está comprobado y funciona realmente bueno yo les cuento otra cosa estoy acostumbrada a contar calorías está mal sí no te frustres con las calorías que acá con los alimentos que hacen que tu insulina esté alta son los que tenés que eliminar que son todos los que nosotros te ponemos acá y los que hacen que la insulina no se altere son los que están como permitidos entonces no contes calorías las cantidades también otro punto vos ya tenés tu referencia el que ya está en la dieta el que ya sabe el que se sale y vuelve o el que lo que sea vos ya sabés cuánto es lo que estabas comiendo cuando hacías las cosas bien tu medida entonces cuando vos te salís vuelve después pero con el objetivo de volver a alcanzar tu medida cuando te está pasando algo date cuenta que si estás comiendo más te estás saliendo de tu medida y por eso no bajas de peso entonces es las cantidades uno de las variables después de la tercera semana sería una de las variables más importantes las cantidades de la actividad física bueno chicas les digo muchas cosas espero que no las marea no marearlas bueno y voy a invitar ahora sí les voy a hacer un cambio de tema drástico porque quiero aprovecharlo acá Adri vos sabés que el domingo el fin de semana estuve viendo ahí bastante del grupo y demás las recetas que hacen ustedes que el dulce de Membrish el famoso ese dulce bueno y me di con la foto de una chica muy especial que me gustó mucho ahí te llamo Adri a ver si me sale me gustó mucho cómo cómo redactó ella me mandó a mí por privado y cómo redactó ella con sus fotos y creo que puede estar bueno que le invite voy a probar a ver si me sale si no me sale bueno vamos a probar Adri a ver si me sale invitar solicitud Adri Melba sería a ver te tendré que sumar Adri solicitudes aquí está ahí la voy a invitar van a conocer una persona muy especial vamos a ver ahí se está agregando ahí se está agregando esperemos a ver a ver esto de hacerlos participar a ustedes a mí me gustan porque ahí está ahí estás hola Adri hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien ¿vos? bien bueno ¿te querés presentar para todas las que te están viendo ahora? ¿de dónde son? ¿cuántos años tenés? soy de San Martín Buenos Aires y tengo 39 años bien bueno y contame eso que vos me escribiste que ya pasó tu primer mes o sea ya pasó el primer mes ¿cuánto bajaste? y mirá me acabo de empezar bueno hace un ratito y comencé el 16 de junio de este año con 152 900 exactamente y hoy estoy pesando 145 poco más de 7 kilos bien y vos también me habías contado no que me habías contado que te había pasado algo que en otro momento hubieses comido pero algo pasó que dijiste no no como si no no puedo creer todo lo que está pasando porque como más allá de los kilos me cambió completamente la vida igual hice un cambio radical fue el 16 dije basta no sé qué me pasó y de golpe y dejé todo o sea yo tomaba no sé un litro de coca de la gaseosa cero por día bueno consumía carbohidratos harinas dulces dejé todo 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 de un día para el otro digamos que estoy en nivel 1 y estoy en mi cuarta semana y así que no lo puedo creer sinceramente porque hice todas las dietas que se te ocurran en todo lo que se les pueda ocurrir lo hice todo dietas semillitas en la oreja bueno todo lo que todo el mundo hace cuando tiene este grado de obesidad y esta es la primera vez aparte me cambió totalmente la energía yo no podía respirar ya te doy un ejemplo el otro día fui a la plaza y no podía llegar a dar una vuelta a manzana y fui el otro día no fue ayer y di tres vueltas y con el barbijo puesto y no me agité o sea son cambios viste chiquitos pero o sea son chiquitos pero grandes ¿entendés? no puedo dar una vuelta a manzana pero es increíble esto y yo creo que el que hoy esté a la lista de todas te va pero te va a dar más envión todavía ¿de dónde sacás la fuerza todos los días? porque lo que te pasa a vos yo sé que es caso en mayor o menor medida de muchas hoy ¿de dónde estás sacando las fuerzas para hacerlo? la verdad no sé yo pienso siempre me pareció una pavada cuando un familiar fallece y eso yo perdí a mi papá hace dos años y hablo todos los días con él y le pido que me dé fuerza si no sé si es realmente él o qué pero nunca tuve tanta fuerza de voluntad nunca nunca no sé yo la verdad yo te cuento una cosa por supuesto que el factor emocional es fundamental y algo cambió en vos adentro eso es tuyo es mérito tuyo pero hay algo que va más allá de tu personalidad y de tu voluntad que es el cambio fisiológico es la naturaleza que está funcionando adentro tuyo y por eso yo les pido que no se salgan que estén en el nivel 1 porque si no te sales te pasa eso tu cuerpo está funcionando acá y toda la energía por eso tenés otra energía otra lucidez más libertad el azúcar baja en la sangre y todo se empieza a equilibrar y tu cerebrito que sabe te bloquea el apetito eso es lo que pasa entonces muchas tienen miedo de cuánto comer si se salen van a estar siempre queriendo comer más si no te sales se te cierra de esta forma el apetito no sé si lo has notado vos a eso sí 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 terrible o sea yo vivía con hambre y no puedo creer que no tengo hambre ¿cómo? cuando hay que comer cuando el estómago igual cuando me agarra hambre lo que hago es tomar agua y mucho mate el mate con coco es espectacular es lo más rico que probé mi vida y tomo mucha agua con limón tengo una jarra re linda con los limones tomo mucho mate y si sigo teniendo hambre ahí como si no no como trato de no comer y ya hice dos ayunos de 14 horas la aguanté bien así que bien bien porque ya no tengo hambre es el cuerpo que está funcionando de otra manera ¿por qué? porque la insulina está baja en tu sangre entonces es ahí donde tenemos que respetar eso y no salirnos y bueno ir a cambiando nuestra vida en el no salirte vas a ir cambiando tu vida conté un poquito de vos vos tenés familia como con quién vivís no vivo sola tengo a mi mamá bueno mi papá que falleció hace dos años y tengo un hermano que tiene su familia tengo dos sobrinos bueno yo ahora por el tema de la pandemia no no estoy yendo al trabajo ¿estás expuesta a Adri ¿estás expuesta a tentaciones en tu casa? eso también sí no no acá en mi casa no porque me manejo todo yo la heladera todo pero es terrible las veces que no sé me tuve que decir que no o sea este tiempo dije muchas cosas que no que en otro momento o me están pasando cosas personales que yo solo había comentado en el grupo y bueno lo primero que hacía cuando estaba triste era correr y agarrarme un atracón comer angustiada y ahora lo pensé diez veces antes de hacerlo se me pasó por la cabeza pero lo controlé lo control es como que estoy teniendo autocontrol cosa que no no tuve no tuve nunca porque yo te digo más allá de la voluntad yo te digo porque tu ejemplo sirve chicas no es solo la voluntad es que no se sale entonces si no te sale te va a pasar eso y es ahí donde quiero que se hagan consciente entonces cuando otra cosa si ahora que tu cuerpo te está respondiendo mejor Adri yo si fuese paciente mía te diría esto ahora ya que ya venís re avanzada que me imagino que estarás tomando la sopa si 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 le pongo le pongo el repollo blanco pimiento verde cebolla y le pongo un poquito de cebollita de verdea de verdeo perdón para que le dé gustito y si la tomo a la noche bueno puedo contar algo más que nada para las chicas del grupo que yo lo leo mucho a mí sinceramente me da miedo comenzar esta alimentación porque bueno la gente nada por miedo qué sé yo no sé si era una excusa o qué y yo leo muchos que dicen que yo no bajo porque tengo hipotiroidismo yo no bajo por esto yo no bajo por lo otro yo quería comentar yo tengo hipotiroidismo tengo hipertensión tengo y soy insulina resistente bueno y entre otras enfermedades crónicas tengo todo y es terrible lo que me cambió el cuerpo y lo mejor lo bien que me siento por eso te digo que más allá de las enfermedades y todo hay que hacerlo hay que hacerlo y probarlo hay que hacerlo y probarlo esta alimentación y es un estilo de vida es un estilo de vida no hay que tomarlo como una dieta hay que cambiar el estilo de vida nada eso es lo que a mí me está pasando bueno y otra de las cosas así para herramientas para bajar de peso en el caso tuyo acórdate de este tanque gigantesco que tiene mucha reserva entonces ahora que tu cuerpo te está respondiendo para gastar más rápido el tanque este hay que moverse los primeros tiempitos no importa si no te mueves pero ahora la energía quiere salir pero para salir hay que moverse porque llega un momento que ya con la cetosis no nos alcanza nos necesitamos movilizar la grasa con el movimiento pero bueno en tu caso por ejemplo cuidado porque no te vas a terminar inflamando las rodillas si caminas mucho entonces es todo un proceso de a poco hay que hacer ejercicios de elongación los ejercicios de flexibilidad son muy buenos y salir a caminar hasta donde el cuerpo te lo permita pero bueno muy contenta ¿algún mensaje que quieras dejar así ya como para ir cerrando? el mensaje sería ese que no tengan miedo porque da mucho miedo empezar dietas cetogénicas por las cosas que quizás la gente que no sabe dice, comenta entonces que lo hagan y que prueben que lo hagan y que prueben a mí me cambió me cambió la vida o sea me cambió la vida en un mes bueno Adri yo te pido algo tu cambio es muy importante para mí y para todas nosotras la que te hemos visto entonces a mí me gustaría que empeces a participar más en el grupo que empeces a poner tus fotitos de cuando salís a caminar que empeces a poner tus fotos de qué comes eso no te va a ayudar a vos y nos va a ayudar a todas y yo creo que nos vemos moviendo a todas a todas a todas nos va a ayudar mucho también así que bueno te comprometo a participar más en el grupo con lo que sea con lo que se te ocurra y bueno te digo desde ya muchísimas gracias como te puse un montón de besos en el grupo no sé si vos lo ves gracias y gracias porque enseñás todo todo tu conocimiento y bueno todo lo que uno hace en buena voluntad todo vuelve así que bueno se tiene que volver el doble el triple todo lo que vos enseñás a la gente buena hermosa seguimos en contacto no te pierdas nos vemos no 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 un beso un beso chao bueno chicas ven ven lo que es esto ¿no? y así como ella se está cambiando la vida vos que estás ahí que tal vez no tenés tantos kilos de más que serán 20 que serán 15 este es ese gran cambio que yo quisiera que que lo que lo que lo empiecen y y que lo disfruten estás haciendo algo por vos pensalo así ser más egoísta las mujeres siempre nos dejamos para el último que los hijos que el marido estás haciéndolo algo por vos ese algo por vos que quiero que tengas muy presente a la hora de decidir hacerlo desde el amor lo vamos a empezar estoy haciendo algo por mí y no es sufrir es dejar de sufrir fíjate lo que contó Adria hasta recién así que bueno espero haberle sido clara las cantidades recuerden que es cada vez menos que puedo fiambre libre no le des que comas cada vez menos siempre se pide eso y bueno seguimos en contacto es importante también que se empiecen a preparar comida porque por más ganas que tengas si no te preparas la comida no llegas a ningún lado así que para eso están las recetas y para eso seguimos participando los invito también al Instagram donde hacemos vivos donde damos clases de cocina y un montón de otras cosas así que bueno un beso enorme y bueno otro lunes más feliz de poder compartir estos momentos con ustedes